Dímelo, dímelo mi gente Yailin la más viral pone este clip Y adivinen Se pone La flaca Ay si niña Mi gente Para mi esta es la mejor versión de Yailin A nivel de imagen Y a nivel también de su música Su mundo profesional En donde Veamos una Yailin Bajo perfil low key Sale cuando quiera salir No está en drama Eso Se llama disciplina A nivel de imagen Veamos una Yailin Con un rostro Bien al día Para mi esta es la mejor versión de ella Que dicen ustedes en los comentarios Y ese negro también le da como Como una vida Así es Las cejas Todo mi gente Ustedes saben que viene Resiliencia 2 Esperamos que todo se resuelva con Yail Su risa Sus viajes Todo eso mi gente Porque De los hijos de Diana de Segura Le han hecho mucha mucha maldad Por las razones De que personas como yo Y muchas empezamos A defenderla Y hasta el día de hoy Y hasta que no quede sangre Seguiremos defendiéndola Porque es una dominicana Porque es una dominicana Ejemplar Es una dominicana Que no está haciendo lo malo ¿Me entiendes? En estos tiempos En donde la mujer que se ve así como ella Trata de buscar el dinero fácil Y ella se faja por lo de ella Y no se rinde Y sigue luchando Así que Voy a ti Pago triple Yo soy el Tereba Yo soy el Tereba